bueno mira empezamos una sesión diferente porque no vamos a saber con lo que vamos a pescar ha venido a ver de barcelona por trabajo madrid y él quería royal una royal bonita grande y un sitio difícil sitio más difícil en el que estamos nos dijo no preparar nada montajes de voz nada lo preparo yo todo y nos dedicamos a tirar las cañas y a pescar tranquilamente no sabemos que lleva cada cebo no sabemos que lleva cada postura lo único que se le dijo chufa maíz plástico y popa cosas flotantes no sabemos lo que nos puede tocar a cada uno al recoger no sé a mí me gusta la idea a mí también es una cosa a la aventura y se acabó a ver qué pasa ya está explícanos qué es lo que has hecho pues mira he preparado ocho bolsas de pv a cuatro salas y cuatro dulces una postura en cada una con su plomo con todo in line pues nada chavales yo creo que es por suerte y a brindar los peces que es el sitio más difícil de todo madrid más bolero el más bolero el más bonito y competes precioso así que bueno nada más que decir vamos con el vídeo ya lo has tocado el zapatín eres consciente de que eso puede darte los peces esto me va a dar los peces y esta que está más tiesa y está porque va al revés de todas pues nada no sé qué tendría aquí no sé qué tendré espero que las de 20 y la de 17 totalmente las dos chavales 20 y 20 más pues yo las dos que quedan no me quedan ahí pones un sonido de un pato en el hoy va a ser un día grande chavales ya lo vais a ver bueno pues vamos a tirar mi caña ya porque yo la tiro con mi mis y mi bajo hemos puesto la chufa de mulberry el mis de piña y el líquido también de mulberry así que nada a ver si saco yo aquí algo que es la primera vez que vengo viene con buenas sensaciones chavales que viene de la última vez muy contenta y esto ya estaría chavales el barco solo la table el cebo que se está utilizando en esta sesión no lo ha tenido todo él entonces vamos a ver yo mira los carretes sonando una ya la otra y vamos a ver qué pasa ahora empezaremos a tirar caña por allí y bueno a ver qué mira qué pose sensual ahí en el árbol vamos chavales bueno chavales la bolsita que ha hecho el compañero que no sabemos lo que hay dentro va para dentro segunda postura de chaval que no sabemos lo que hay para dentro va a ver si hay alguna gordita otra picada tío joder yo mira estoy de las algas lo viene siendo harto pero que lo que te digo que va a chavales pero bueno vamos a chavales hostia que la han picado lo que te va a chavales como pues Es un barbo, ¿eh? Es un barbo, ¿eh? ¿Has sacado un barbo en Parque Lagos? ¿Has sacado un barbo en Parque Lagos? ¿Me estás vacilando? No, es un barbo en Parque Lagos. Vamos a ver. Vamos a analizar la sesión por partes. Tú ya no te vas de bolo. No, pero increíble, bro. Un barbo en Parque Lagos. Me ha mirado Abel en plan, ¿y este gilipollas que cuesta? Ni cuarenta minutitos la caña en el agua. Aquí. Y mi primer barbo de todo. Este barbo va por los chavales que me han traído aquí. A un sitio difícil. A un sitio que están con la disposición de venir un sábado a las cinco de la mañana. Pues aquí está. Por vosotros, chavales. ¡Wow! Como un cohete. Como un cohete. Como se ha salido, ¿eh? Bueno, chavales. Yo he partido al final. Voy a hacer un montaje. Y le vuelvo a tirar con las algas. Espera. No cortes el crío. Chavales, vamos a hacer el ritual. Sí, sí. A ver si esta vez funciona el ritual. Venga, el ritual del batis. Uy, qué mal. Multiplicar los peces. Cañitas mías. Aquí y en todas. Pues, Pablo. Chicos, ¿y vosotros qué estáis haciendo? Pues, chavales, que yo... Había mucha alga en mi zona. Y la caña se me había... A consecuencia del alga me la había echado muy para allá la niña. Iván. ¿Qué estás haciendo? Que no me pica el tronco. Déjame pescar. He cogido una culebra. ¡Madre, qué culebra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el palo! He empezado la alga, chavales. Bueno, chavales. He tenido que sacar la caña, la de la derecha, el tensor verde, porque empezó a hacer bastante aire y el aire ha hecho que se muevan las algas y me ha desplazado la línea y la he tenido que sacar porque, aparte, en la línea había mucha alga y la hemos limpiado y demás. Y el compañero me ha hecho otro montaje con el mix. Sinceramente, no he visto lo que ha puesto. Parece ser dulce porque lo hueles y huele dulce. Y así que a ver si nos da algún pez. Él ya llevamos. Va a cambiar su caña por las algas, porque había muchas algas, ya no se había movido los hilos. El mix va a tirar el de piña y el bajito, dos maicitos amarillos con... Uno de mentira y uno de verdad. Y ajo. Remojo de ajo. Pues aquí hablando al compañero que me metió con el baleador, mira. Para el que le guste el salado de alga, vamos, aquí se pone la bota. Bueno, chavales. Cambio por las algas. Ahora van mis cañas. Antes he ido la de mi chica. Le he puesto una enchufa de banana y el mix, el que tenía que uso siempre en todos los lados. Que lleva micro peles de muchas cosas. Y un poquito de líquido de ajo. A ver si quiere asomar el hocico alguna buena. Último cambio. Un peles de Halibut. El mix el mismo que habéis visto antes. Y el líquido de Halibut de Medea. El impadente. A ver si quiere o no quiere. De momento no, pero no. De momento no. Estamos aquí en una sesión súper chula. La verdad porque me está molando. No sabemos que tenemos cada uno puesto en nuestras posturas. El único que lo sabe es... Yo ya lo sé. Yo en una caña tenía dos maíces y en uno un dambel amarillo. Bueno, y yo en mis cañas. Yo sí sé lo que he puesto también. Yo creo que no has pescado. Claro. No me he incluido en el reto. Ellos también lo saben. Ellos también lo saben. Yo en una... Compañero, ¿cómo era lo que tenía la cosita esa? El biscuit de Nash. Es una bolita así. Vamos, es de goma que... Depende cómo la pongas, balancea o te hace el pop-up. Al final. La verdad es que me ha gustado. La otra no sé lo que es, pero... Cuando ha empezado a comer, me ha dado un toque y no sé, chavales. Me encuentro ahora... Hemos venido de Palma a pescar, pero ahora mismo me encuentro activo y con ganas de pelea. Poca cosa más. Es que tampoco... Yo qué sé. Temperatura de aquí que estamos en manga corta. Por la mañana frío. Mucha alga. Se ha ido la alga y poca cosa más. Una arrancada y... Y un pez fuera. Y sí. Y un pez fuera. En efectividad cien por cien. Una de una. Unos cuarenta minutitos. Ya está. Ya está hecho. Ahora falta que... Pues sacar un poco más. Y mientras tanto el señor del vadiador limpiando las líneas a los compañeros de algas. Buen trabajo, buen trabajo de éste. Buen trabajo. Buen trabajo. Está ready. Sí. Yo nada. Yo he partido. Porque me han venido todas las algas. Eh... Ha debido de engancharse el anzuelo por alguna piedra o lo que sea. Y me ha tocado partir. No he podido ver lo que había. Pero bueno. Mago que me ha hecho mucho montaje. Que no sé lo que hay. Se ha vuelto a tirar. Y... Y bueno. A ver. Esperando. Estamos pescando en diferentes puntos. Más lejos. Más cortos. Con más comida. Menos comida. Y... Bueno. De momento la efectividad ha sido... Una bolsa. La típica de una bolsa. Y donde me apetece. Sí. Alante. Nada estratégico. Lanzando... NASA. No sé. Sí. La verdad es que... NASA. He dicho NASA. ¿Sabes qué? Me hace el palo. No soy la única que no sabe hablar. Bueno. Ponga cosa más. Qué feo. Tronquetea y la cosa como eso. ¿Qué quieres? Se me acabo de levantar. Sandra. Delante de toda España. Y posiblemente de gran parte de Europa. Ojo. No me naces a mí. Cuidado. Me estás retando. Retos no, chicos. Nosotros no necesitamos a nada, eh. ¡No, güey! A mi torero, viste. Antes de nada, no estamos amenazando a nadie. Es broma. Es verdad. Todo es de broma. Todo es de risa. Todo es de humor. Por favor, YouTube. Por favor, gente. Seamos serios. Que estamos de risas. No, perdemos el humor. Tenemos al torero loco. A la fifiloca. Sí, que le ha salido la mena fifi. Sí, que le ha salido la mena fifi. A la piratilla sin ojo. A mí. Y luego, a él que viene de Barcelona. Ya está. Todos tienen botes. Bueno, yo podría ser el niño brema. El niño pele. El niño pele. El niño brema. No sé. Lo que vosotros queráis, chicos. Hoy no creo que le podáis llamar eso. Porque hoy no hay pele. Cuidado. No hay ni uno. No hay ni uno. Y a ti, pues no sé. Te pondrán algo. El pollo. El pollito. El pollito. Bueno. Y pues yo creo que... Vamos a seguirnos con la sesión. A ver, a ver qué nos depara. Yo creo que... Una más por lo menos. Mínimo. ¿De quién será? Sí. Volver a ser. No se sabe. No se le doy unas ganas de que arranque algo. O un garranque. Yo. Que tiren la... Vamos. La alarma. Lo necesito. Sí. Vamos. Bueno, chicos. Eh... Nos hemos dado una vuelta, ¿vale? Eh... Por nuestro lateral derecho. Hemos visto que por mi zona está impescable con las algas. Ahora que sale mucho el sol. Y bueno. Eh... Vamos a hacer una estrategia. Nueva. Y... Ahora sí que hemos visto una de las cañas de nuestro amigo Abel. Que tiene... Un maicito flotante. En un ronny, ¿no? En un ronny, un 360. En un ronny. En un ronny. Y... Eh... Ahora lo que hemos hecho, por cambiar, ver diferente. Es poner... Eh... Un vez de una bolsa, meterle una malla. Vamos a mirarlo con el micro pellet. Aquí lo tenemos. Que va a tirar. Le quita el bigote. Ha sido una pequeña liada, ¿no? Un... A ver, fallo. Vale. Dios. Y para partir ese hilo... No, hermanos, que mal. Dios mío que lo he visto, ¿eh, tío? El montaje, el plomo... a quitar el pie espera, espera, que vas a batizar el rescate espera, dale la caña, que pasa que pasa, que pasa dale, dale vete recogiendo a la medida que vas andando el rescatador de caña, vete recogiendo a la medida que vas andando te la vendo no quiero pescar mal bueno aquí hay que poner ahora Abel Fallo encima lo estaba viendo has hecho un Abel Fallo antes que un Iván Fallo rey madre cubre hasta así con la punta Pati tú respiras cuando viene el agua por aquí hasta así TARARAN 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 se le va a meter el agua Pati, Pati, se le va a meter el agua y lo saco Pati Pati campeón espera que se le dio, no pasa nada ¿Qué tenías en la caña secreta? pues mira, en la caña secreta parece ser que teníamos un maíz puesto así en vertical en un 360 es un 360 esto mmm en un RONI en un, bueno perdón chicos me he equivocado en un RONI y esto es lo que había en la caña ha dado algún toque que otro, no sé si sería por la cantidad de algas y bueno vamos a cambiarla ahora os explico que voy a poner pero no como siempre lo voy a explicar desde otra posición vale chicos he de decir que yo no he podido enseñar lo que había en mis montajes secretos del principio porque en las dos cañas me ha tocado partir y hemos vuelto a poner secreto en plan otra vez no sabemos y bueno no sé a ver qué tal y ver cómo funciona esto he dejado de pescar con los secretos como bien he dicho en el clip anterior en la otra postura secreta que nos ha dejado el compañero era un maíz amarillo puesto de forma vertical en un RONI y ahora pues yo lo que he hecho es coger un RONI que tiene en la caja de mis montajes le he puesto una chufita de Pinus Plus con dos maíces rosas que tenía en el concentrado de Pinus Plus y lo vamos a acompañar de la mallita que las tocan mojadas y se va a deshacer me aguanto y bueno pues nada chavales se ha llegado la sesión bueno estaba muy poco al día ehhh bueno el parqueo pues es bolero bolero es un sitio difícil ehhh me alegro mucho por él la primera vez que viene a Madrid ehhh a pinchar un pez a los 40 minutos de llegar me alegro me alegro el pez el pez el pez yhhh bueno la gente se viene en el agua tenemos que recoger le quedara una media horita a una hora como mucho y bueno si sale algo pues lo pondré seguidamente de esto y bueno que os comenten ellos un poquito la sesión bueno yo es que tampoco puedo decir nada a mi me habían comentado que estos parquebolos 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 y he venido y he tenido la suerte a lo mejor por ser la primera vez que vengo de pinchar un pez a ver y el sitio es Juanil la verdad muy bonito y muy contento muy muy contento no puedo decir nada pues bueno chicos otro polo mas al cuadernito de los polos apuntado y por otra parte me alegro mucho por el compañero lo hemos conocido hoy y ha venido ya a besar el santo y bueno otro polo mas a ver si en la siguiente sesión podemos tener algo mas de suerte y romper estos polos que estamos volviendo a encadenar otra vez con los chavales con los chavales y ella me van a hablar los consejos yo creo si igual increíble el lago increíble aunque no hayamos sacado nada increíble ver el barbito que ha sacado el chaval le he conocido un chaval fiera tío se ha aportado ha hecho la cosa para todos que eso no lo hace cualquiera es verdad lo hemos pasado bien lo hemos pinchado un pie lo hemos sacado lo hemos disfrutado todo el día un solecito bueno buen día con gente que te apetece estar y no es lo malo bien no el chapo la sesión es la que chapo no ha habido muchos peces ha habido uno un sitio muy bolero oye se ha dejado por un pep perfecto peor hubiera sido que no se hubiera visto nada y aún así hubiese estado presentado viendo la sierra de Madrid eso sí con el solecito y los ruidos de las motos se van a toda pastilla por ahí cada uno tiene sus opiniones a uno le gusta la moto en el campo y a otro las cañas en el metro como te gustan todas se quiere estar pescando y monta una moto por cierto tú has salvado las cañas desde dentro eso es verdad hay que agradecer a Mati que se ha pegado una currada sacando algas de todas las líneas el tío con el bader ahí pum pum e pin cojo la cuelo en el arbusto por dejarla al milímetro y lo ha sacado o sea que un currante mi punto de vista eh con la gente bueno mi esto de todo pero sí que nadie diga bride que la fifi si así que nada chavales te quiero clamar y si no ¡Tírate bolos! ¿Cómo se hace el video? Me estás quitando hasta la frase ya. No, la verdad, si me habéis animado vosotros.